Y ahora si, el sentimiento, el verdadero que ya vio Estoy pensando en ti, extrañándote Pensando en los momentos que contigo compartí Recuerdo los momentos que pasamos Mirando las estrellas, he abrazado Duele perderte así Muriendo de a poco y sin ti No puedo estar sin ti, no puedo ser feliz Necesito tu amor junto a mi Y no será tan fácil Sacarte de mi mente y olvidarte Si yo aprendí a quererte y amarte No entiendo por qué hoy debo olvidarte Y no será tan fácil Sacarte de mi mente y olvidarte Si yo aprendí a quererte y amarte No entiendo por qué hoy debo olvidarte Estoy pensando en ti, extrañándote Pensando en ti, extrañándote Pensando en los momentos que contigo compartí Recuerdo los momentos que pasamos Mirando las estrellas, mirando las estrellas Mirando las estrellas, me abrazado Y no será tan fácil Y no será tan fácil Sacarte de mi mente y olvidarte Si yo aprendí a quererte y amarte No entiendo por qué hoy debo olvidarte Y no será tan fácil Y no será tan fácil Sacarte de mi mente y olvidarte Si yo aprendí a quererte y amarte No entiendo por qué hoy debo olvidarte No entiendo por qué hoy debo olvidarte Estaremos a que mañana Adiscuity Muy light No entiendo por qué hoy deboNG ¡Vamos! Los